Ya he participado en otros torneos anteriormente, he tenido tres participaciones en tres torneos. En el 2010 gané el regional con medalla de oro, me fui al nacional y no lo pude ganar. El segundo año que participé se eliminó mi categoría, así que no pude participar. Y pues el tercer año no clasifiqué. Esta vez voy a participar en Mérida, bueno voy a pelear en Mérida el viernes, pero no es más que un torneo de promoción allí en Mérida, en Mamatero.